Este es un mensaje urgente del director del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Española. Todos los agentes deben reportarse en la oficina central de Barca. El ayuntamiento ha reportado una situación en el retinto inferior del Museo de Gibraltar. Se resume que todas las personas que han ingresado al museo en las últimas 12 horas han guardado. El equipo de seguridad del turno nocturno fue el primer. Luego, dos técnicos enviados por el director para verificar las comunicaciones y posteriormente un grupo de policías que recibieron la anuncia. El gobierno de la ciudad ha cerrado el paso a la zona del monte y ha anunciado a la población que el motivo es una remodelación en el museo. Pero la situación parece mucho más grave. Los últimos policías que entraron al retinto expresaron a la base, en sus últimas transmisiones, que todos estaban muertos en el interior. Luego, ellos mismos fueron atacados y asesinados por algo, o alguien, que no pudieron describir. Son los sus gritos horrendos que daron en los audios y son testimonios indescribables de lo que acontece en el interior. Gritos que se acompañan por bollas polifonéticas que parecen sacadas de una película de horror. A continuación, envío los audios para su análisis. ¡Oficial, pera, reportando desde la alcantara! ¡Lo mío! ¡Cómo están muertos! ¡Fuego se mueve! ¡Fuego! 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 Querido, repito, querido, ¿quién está? ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!